Me vení a demostrar Que con besos sin entregar Que sin placeres que aferran y a tan cuerpo Yo no podría ser feliz Y te hice sentir Segura como la hiela Que envuelve y enreda sabiéndote reina Sintiéndote así Y a otro sal Aquel amor, aquel sabor que no provee Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Dime con miel Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Y a otro sal Dime con miel 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 La vida de mi Oye, la vida de mi La vida de mi Ok, se llamo Que gusto de volverte a ver La vida de mi Un gran amor Tuve a quien Era tan linda Y hermosa Como mariposa Blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo Ya pasó Y no creí Lástima Y decía Que me quería Que yo reía Por locura Y sucedió Y sucedió El niño tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió Y sucedió El niño tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Y no creí Y no creí Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo he perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Hay un tamarindo, ponte una calandria, que soy yo unido, tu alambre a cantar, mucha alegría, para despertarme al más sencillo. Cuando está cantando, está de fiera, desigualizando a la primavera. ¡Gracias! Aplausos 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 hermosas y 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 la calandra canta su armonía con clarín y flauta su melodía busca su pareja que tan calor y 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 perdón por tus lágrimas y 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 mal conmigo mismo siento rabia hacia mí por las ilusiones que en tu alma provoque sin estar seguro de mis propios sentimientos todos no debí de hacerlo y me busqué en el desconcierto de mi ser y de nueva cuenta te hice daño sin querer perdón perdón por tus lágrimas perdóname he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y duro Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname Te vuelvo a caer En los brazos de aquella Hoy en vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Tú tienes una carita de ángel, mulleca preciosa Pero con el rumor de tu pelo eres una diosa En tus cabellos tienes un cielo, un montón de rosas Pero con el rumor, risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Por ellas, por su caminar, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos ha de enloquecer Te amo, por una mirada que nos ayude al infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen Por ellas Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita 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 Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, por mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del saldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo. Música En esta linda casita, DJ Carocho, DJ Carocho, DJ Carocho Vivimos siempre felices, pero la vida sigue su curto, dejando todos los recuerdos, por el canto que ha pasado, porque así tiene que ser. 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 Música 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 Porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Música 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 Volverán las noches aquellas, cuando vuelvas tú. Volverán las tardes tan bellas, cuando vuelvas tú. Volverán los días alegres, cuando vuelvas tú. Volverán las tardes tan bellas, cuando vuelvas tú. Volverán las tardes tan bellas, cuando vuelvas tú. Si no quieres volver, me quedaré a dormir. Si cansada de la vida que llevarás, mi pronto retorno. Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto. Y todo cambiará. 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 Y todo por kantor, qué espíritu. Y todo cambiará. Regreta por favor, ya no quieras nadar mi timor Tanto maldito nacón, que lo tengo adolorido de tanto padre Quise mucho a aquella mujer, pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones, donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandoné a mi madre y solita madre Sin darme cuenta siquiera, si tenía que comer Hasta que llega una noche, en que muertas soné Que son loco fui a buscarla, pero ya no la encontré En que mi pobre madre, quise ver ella lo que hace Pedía de puerta en puerta, que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia, fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja, pasó toda su bebé Siempre que te pregunto Que como cuando y donde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desentendando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desentendando Y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Tengo una boquita Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Quizás, quizás, quizás Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la colina Donde me esperan, amor Alegre, siento la canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo Cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Acompaña mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá Pasito para acá 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 Si, si, DJ Canocho, DJ Canocho, DJ Canocho Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como tranche, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo voy Acompáñame y canto con su presunto y que paso Balito para acá, balito para acá, balito para acá ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Viva! 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como transvecho, mi negra caca me espera Mi cabaño tanto frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para allá Cerca de mi casa Hay un tamarindo, ponte una calandria, el suyo sonido Tu alambra canta mucha alegría para despertarme al más sencillo Cuando está cantando, está de piedra, simbolizando a la primavera La calandria canta, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, que tan calor Ninguno deja tu rito de amor Yo quisiera ver, ese pajarito No hay otro bebé, igual de monito No hay otro bebé, igual de monito No hay otro bebé No hay otro bebé Tres alabaz Tres alabaz Tres alabaz Tres alabaz Tres alabaz ¡Suscríbete al canal! 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 Además dice que nació en el paro enfrente de Matamoros de Canaulipas Una mañana dos soldados tiburones Me construyeron las lagartas del espono Se me acostaba que en un diente de dolores A la sirena me condiene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Orilla del río bravo Hay una linda región Orilla del río bravo Hay una linda región Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Vámonos, mueve el bote mi reina, este es el puro pueblo, como dice Sara, tu pana Vámonos, a Leonor Ángeles Palacios Vámonos, 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 vámon Música Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de la música, nunca te voy a olvidar Mi matamoros te reencuentro, nunca te voy a olvidar Mi matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar Mi matamoros te reencuentro, nunca te voy a olvidar Ok, se despiden los reclados Música Laura López Música Música César, Alejandro Herrera y Coro Música 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 Audio Jumbo 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 Muriachanga 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 Amén. Amén.